Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, en la tarde mañana, el hombre tiene su fama. Un mundo de tuyo baila sol Debería una vez en mi sol El que robo toma la tensión Sabe de volar Un mundo de tuyo baila sol Debería una vez en mi sol El que robo toma la tensión Sabe de volar Si ve, ve, dale palpando Quiere que se rica que está previo Bebeando Si ve, ve, dale palpando Quiere que se rica que está previo Bebeando ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!